Bien mis amigos, estamos en la presentación y conducción de este espacio Navidad para Calle, la calle 96.3 de Medio Ester Micro, estamos en Higüey. Ustedes saben que este espacio es día a día, siempre tenemos cosas buenas, cosas interesantes. Recuerde que es Rai, Rai, lo mejor que hay, Rai Muebles, siempre presente en Navidad para Calle, año tras año, es allá una tradición, siempre Rai Muebles. Y a propósito de Rai Muebles, hablando de Rai de Roma, es el primero que se asoma, tenemos por acá a nuestro gran amigo Giovanni García, el hombre gerente de todas las tiendas de Rai, Rai Muebles, está por acá por Higüey y nos visita esta noche, por lo que no le vamos a dar tanta larga, ¿verdad, Giovanni? Vamos a darle las buenas noches, la bienvenida, ¿cómo está usted? Gracias, 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 de verdad que sí, gracias por invitarme a su maravilloso programa de Navidad. Para la calle. Para la calle. Así es, ¿cómo se ha sentido usted del lado que está visitando Higüey? Excelente, excelente, este pueblo está, un pueblo hermoso, un pueblo de mucho movimiento, un pueblo sano, diría yo, me siento tranquilo y me siento seguro aquí, me siento muy bien. Ok, la demanda de Rai Muebles, los comerciantes, la gente, la clientela, está muy activa, ¿no? Siempre rompiendo, realmente la acogida que Rai Muebles tiene, el impacto a nivel de mercado en Higüey, de verdad que nos sentimos, de verdad nos sentimos bien preferencial y damos las gracias al pueblo higüeyano por el gran apoyo que hemos recibido todo el tiempo. Amén. Es, Rai, lo mejor que hay es tan higüeyano como tú. Amén. Vimos que en el mes de noviembre, todo lo que fue el mes de noviembre, se mantuvieron con fuertes especiales, es una buena promoción, ya empieza diciembre, hoy, ¿qué tenemos para diciembre? Bueno, en diciembre, fíjense que hay algunas ofertas que incluso no las hemos quitado. Ok. Por ejemplo, el televisor TCL Smart de 32 pulgadas sigue en 13,120 pesitos. Sí. Y en línea madera, atención Higüey, línea madera en Rai, lo mejor que hay, tiene hasta un 35% de descuento a crédito, o sea, que un juego de habitación que sale ahora mismo en 100,000 pesos, usted va y le sale como en 70,000 pesos, en 67,000 pesos, en 35. Cualquiera aprovecha. Así es, así es que yo invito al pueblo higüeyano a darse la vuelta por Rai, lo mejor que hay. Y aclararle al pueblo para que la gente entienda y para que le pueda llegar mejor, que ya cuando entre enero, eso vuelve y eleva al precio normal. Eso es correcto, o sea, mi invitación ahora mismo es que se pasen corriendo por allá y aprovechen, porque es un descuentazo en muebles, en comedores, en juegos de habitación y en colchones. Eso es así, eso es que les invito a que aprovechen ese descuentazo de un 35% de descuento a crédito. Sí, eso es importante que la gente se lo aprenda bien, que la gente se lo embotelle, como dice mi mamá, porque la gente a veces acostumbra, deja pasar los especiales, entonces cuando va al mes siguiente, dice, pero yo vine los otro días y estaba en tanto, porque era que estaban los especiales. Entonces, ya los especiales pasaron y ya eso volvió a su precio normal. Entonces, por eso usted debe de aprovechar ahora. Así es, así es. Y también, también tenemos, hay una oferta, hay una oferta que la gente casi ni la cree. Tienen que ir allá para poder creer, verla para creer. Ya. Que es un televisor Smart de 32 pulgadas de la marca Skyward. Ok. Ese televisor es Smart, es Full HD, se le descargan aplicaciones y, adivina el precio. Es multiuso, es multiuso. Exacto. Es multifuncional. Adivina el precio. Ya. 9,599 pesos. No, pero usted está relajando. Regalado, regalado, regalado. Repítalo para confirmación, ¿qué es lo que hace? Smart, Android, 32 pulgadas, Full HD. Así es que, eso es casi regalado. Esa oferta es insuperable, de verdad que sí. Todo eso durante el mes de diciembre. Durante el mes de diciembre. Que ya cuando llegue enero se eleva al triple casi. La gente pensaba que lo estábamos regalando en el viernes negro. Ya. Usted veía a la gente comprando de a dos. No, pero ya mañana se van todos los que hay, hay muchos. Hay muchos, sí. Y va a ser durante el mes de diciembre completo. Bueno, pues ya lo sabe, pueblo, aprovechen los especiales. Recuerden que las oportunidades son calvas. Que hay que agarrarlas por los cabellos. Eso no anda apareciendo siempre. Hay que esperar un año otra vez. Así es, así es. Entonces aproveche ahora, vaya a Rai. Lo mejor que hay. Usted sabe, estamos en Avenida Libertad. Está frente al mercado municipal. Vaya mañana mismo por la mañana. Porque usted sabe que esas son cosas que son variables. En cualquier momento se puede disparar, ¿verdad? Se puede eliminar la oferta. Eso es así. Bueno, Giovanni, gracias por esa información tan clara y tan precisa que usted le lleva a la gente para que la gente entienda, para que la gente sepa. Esa gente que siempre han sido clientes de Rai Muebles, que tienen años y tras años. ¿Cómo es el trato con esa gente? O excelente, incluso para los que tienen casa propia no necesitan garante. Ah, ok. Es una tremenda noticia y una facilidad tremenda, ya que todo aquel que tiene casa propia no necesita garante para comprar en Rai. Y si ya ha comprado varias veces, también puede llevarse la mercancía sin inicial. O sea que todas las facilidades que existen en el mercado están en Rai. Lo mejor que hay. Amén. Bueno, pues ya lo sé.